¡Habla, Pavel! Chut, ni que se ve, Pavel. ¡Qué lámpara, no! Ah, esa, esa agarrada de manos con sabor a cerrucho. Obviamente no para usted, mi querido Pavel, sino que tiene que haber sido una cosa media lámpara, ¿no? Ah, mentira, fue sarcasmo lo que hizo Anderson. No, 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 no. Sí, pero tú pones etiquetas el sarcasmo. No, eso fue cierto. Se circuló. Y él lo decía, a ver si es que ahora amerita ese tipo de revelaciones, el análisis y todo eso. Sí, sí, yo comprendo. Pero de una u otra manera, traerlo a colación es sucumbir, porque si tú estás seguro de algo, te mantienes y punto. No tienes por qué sucumbir. No tienes por qué, o sea, no, no, no digo que investigaba. Está revelando un informe supuestamente. Pero bueno, ya vamos a tener más detalle. Lo que trato de decir es que si tú tienes algo que mencionar de algo, lo mantienes y punto, lo sostienes. Pero parece que la presión empieza a hacer efecto, ¿no? Esa presión de varios periodistas y del gobierno. Pero vamos con el tema de Pavel, que ya se acercó, ya tuvo ese primer acercamiento. Cuidado, Pavel, cuidado con el cerrucho. No para usted, obviamente. Con el señor Guarderas, ¿no? Un apretón de manos necesario, un apretón de manos extraño, pero al final de cuentas, importante para la ciudad de Quito. Creo que Quito merece la tranquilidad. Hoy conversábamos con Wilson Merino, uno de los más votados, de los concejales más votados, y hablaba precisamente de cómo lo que pretenden ellos es, primero, jamás declararse en contra del señor Pavel. Esperemos que eso se sostenga. Ojalá que esto siga en pie. Merino ha dicho que él no quiere separarse. Va de largo aliento y eso es bastante positivo y habla muy bien de Wilson Merino. Por eso la votación. Ok, entonces, una de las cosas que le van a otorgar a Pavel es la tranquilidad desde el Consejo Municipal y eso está magnífico. ¿Qué pasa con el proceso de transición? ¿Cómo va el asunto? Escuchen. Desde este día miércoles hasta el 12 de mayo se van a desarrollar las reuniones de transición para la gestión que va a asumir el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz. Se anunciaron varios ejes con los que se pondrán mayor atención, entre ellos la operación del metro y las contrataciones del municipio. En una rueda de prensa realizada la mañana del día de hoy, Santiago Guardera se comprometió a entregar toda la documentación del municipio y transparentar los procesos que se encuentran en marcha. Eso es lo mínimo que le deben a la ciudad. Ya que no hicieron nada, al menos entregarle a la nueva administración todo. Todo, todo, todo. Y si hay algo raro, pues la administración de Pavel tendrá que denunciarlo, pero en el camino. No esperar. Cuidado. No esperar. No callar y no tapar. Entregaremos todo para que el nuevo alcalde esté plenamente enterado de la situación, de los proyectos planificados que llevaremos adelante, dijo Guarderas. Se conformaron dos comisiones tripartitas para la transición, que según dijo será ordenada. La de Guarderas estará integrada por Carolina Velásquez, secretaria de Coordinación Territorial, Nadia Ruiz, secretaria de Planificación, y Gabriela Mendieta, asesora del despacho del alcalde. Del lado de Pavel Muñoz estará Alejandra Villasís, Diego Martínez y María Belén Proaño. Bueno, Muñoz explicó que en las reuniones estarán cinco aspectos claros. Uno, cómo está la política pública en el municipio. Primer punto, revisando los trabajos de las secretarías. Dos, lo que ocurre en el territorio con las administraciones zonales. Tres, la gestión de la empresa pública. Cuatro, la administración municipal. Y cinco, el tratamiento de dos ordenanzas para que pasen en este mismo periodo. Perfectísimo. Peticiones, porque si ustedes toman en cuenta esto, estamos febrero, es completamente marzo, completamente abril, y recién en mayo se posesionan. Estamos hablando de, vamos, a ver, febrero ya se termina. Marzo, abril, dos meses que se pueden hacer muchas cosas. Y me parece perfecto que si Pavel Muñoz necesita o tiene una visión, se le pueda decir a la administración actual, ¿sabe qué, Santiago? Deja el serrucho un ratito. Deja el serrucho a un lado, pana, y mira si podemos pasar dos ordenanzas importantes. Una de ellas es una propuesta de Pavel que busca que los congelales no formen parte de los directorios de las empresas públicas. ¿Ah? ¿Ok? Una limitante, una cosa que en su momento se creyó que era importante y que ahora se trastocó. Hay que entender un asunto de la política pública, mis queridos amigos. Hay cosas que se realizan y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Por eso es el seguimiento. En el momento, hablábamos con Wilson Merino en la mañana y él decía del proyecto de las bicicletas y él mencionaba la importancia del seguimiento de los proyectos. Ahí está, ¿no? Hay un proyecto bueno que le tiene que dar seguimiento, incluso para saber si es bueno o malo, ¿no? Pero hay proyectos muy buenos que terminan, pues, arrumados porque no hay un seguimiento adecuado, ¿ok? El nuevo alcalde capitalino también mencionó tres ejes a los que le pondrá mayor atención. Uno de ellos, la revisión técnica vehicular. Muñoz mencionó que tendrán una reunión para analizar el proceso de licitación para ampliar el servicio por los problemas que se han dado. Otro eje será la operación del metro de Quito. Este viernes, 24 de febrero, mantendrá una reunión en las instalaciones del metro para revisar el nuevo sistema de transporte. Guarderas no fue claro al explicar si la operación comercial arrancará en marzo, tal como lo ofreció cuando colocó la placa de inauguración del metro. Dijo que podría iniciar el cobro en esa fecha, pero la operación total sería en mayo. Esa es una de las cosas que, asumo yo, la administración de Pavel insistirá en que se cumpla y si no se cumple, tendrá que justificar porque el señor Guarderas, apuradito, apuradito, hasta se mandó a hacer una placa autoagradeciéndose. Creo que esa es una de las vanidades que debemos olvidarnos porque el político debe recordar que las obras son de la gente, no del político. Esa es una mala costumbre que afortunadamente se eliminó en el gobierno de Correa. Se exigió que eso se quite porque antes, hermano lindo, hasta las tapas de la alcantarilla iban con el nombre del alcalde. ¿Se acuerdan ustedes? Alcantarillado, Pacuazán. Sí, o sea, todo publicidad, eso es el límite. Porque las obras son del pueblo, no del administrador. Además, Guarderas dijo que hay varias contrataciones que van a continuar, como la del sistema de recaudo, la compra de motocicletas para la policía, entre otras. Mientras que los procesos que se puedan postergar, aclaró, se los dejará a la nueva administración, como la compra de unidades del trolebus, que será revisada. Pavel Muñoz no confirmó aún quiénes se integrarán en su equipo de la alcaldía, pero alertó que no tiene voceros, ni representantes, ni tampoco intermediarios. Los nombres de los daremos oportunamente, pero ojo que no tengo ningún intermediario. Póngase pila en Quito. Cuidadito. Usted, mi querido contratista, vaya directamente al municipio. Ojalá que el municipio transparente todo y que si son proveedores, todo el mundo tenga derecho a participar. Porque esa es una de las grandes cosas que se han quedado en las administraciones de los municipios y que pueden lograrlo. Y ojalá que aquí en Milagro también lo haga Pedro Solínez y todos los nuevos alcaldes. Si tienen un servicio, ¿por qué centralizar en un solo servidor? ¿Por qué no lograr que sean, ¿por qué no generar empleo y generar riquezas en comunidades? ¿Por qué si un municipio necesita el servicio de alimentación? ¿Por qué no darlo y enseñarles a un grupo de mujeres de algún sector olvidado, de algún barrio pobre, que se organicen en asociación y sean las que provean alimento, qué sé yo, a los trabajadores del municipio? Me estoy inventando. Me estoy inventando. Pero se puede hacer. Se hizo en su momento y se puede retomar. Esperemos que estas políticas de comercio, de negocio, de riqueza circular, puedan retomarse en los municipios. Si el municipio necesita de mantenimiento de vehículos, oiga, ¿por qué no darle trabajo a los mecánicos de la ciudad, a los talleres mejor equipados, asesorarlos? Si hay un taller medianito, mira, Ñaño, te vamos a dar este contrato para que tú, del parque automotor de 100 carros, arregles 20. Ya ese es un billete, pues, Ñaño, que le llega al mecánico y va a poder salir adelante. Bueno, son ideas, son ideas que a uno se le ocurren. Éxitos y que la transición sea para bien y que las cosas estén totalmente claras. Yo creo que Pavel Muñoz no es ningún caído de la maca y sabrá diferenciar e interpretar si hay cosas raras y denunciarlo en su momento. Así que ya habló de Nomás el Cerrucho, Santiago. Terrible, terrible ese Santiago. Ahí está, no valió para nada. Claro, si usted le pregunta a Guarderas, está feliz. Porque imagínese si ganaba Yunda. Qué bestia, ahí está. Me vas a tener que regresar al municipio que me quitaste. Yo creo que la gente entendió el mensaje y eso es muy bueno. Felicidades a todo el pueblo de Quito. Felicidades. Ahora, Pavel tiene una gran responsabilidad, hacer un gran trabajo. Gran trabajo. Ojalá que así sea. ¡En vivo!